Bueno, la convocatoria entra Sergio Llamas del filial y ya está, 16, suficiente. La Sendo era una situación que podíamos prever o que tenía alguna molestia y bueno, el jugador también, pues bueno, el día de Copa del Rey nos quiso echar una mano porque bueno, era un partido, era una final como decíamos y bueno, sabíamos que si competía en Copa posiblemente de fin de semana tendría que parar. Es lo que hay, por lo tanto buscar soluciones y en cualquier caso mañana habrá un equipo muy competitivo en Teruel, por lo tanto no hay problema. El reto es siempre tratar de ganar, en este caso seguir prolongar la dinámica en la que estamos pero sobre todo no pensar yo creo que en lo que se ha hecho hasta ahora porque si no nos equivocaríamos, es un partido más, un partido de liga, siempre vamos a trabajar para ganar y no dejarnos llevar un poquito por el pasado, ni para lo bueno ni para lo malo. Bueno, la verdad es que es un equipo bastante, tiene una baja importante como Trujillo que era un poco el delantero, un poco referencia y luego el portero que también está sancionado y bueno, la verdad es que la trayectoria está siendo buena, un buen partido en Tudela con empate, una victoria en casa y el otro día a pesar de quedarse con 10 en el minuto 10, la verdad es que aguantaron muy bien a nivel defensivo hasta en un córner a falta de 4 minutos, la verdad es que es un equipo con una buena organización y la sensación de que no están trabajando bien en lo que es el bloque y bueno y con recursos a balón parado y en contraataque. Sí, al final lo bueno de esto es que vas viviendo diferentes experiencias y vas poniendo solución a esas diferentes experiencias, lo que nos ha pasado hasta ahora que nos iba un poquito de cara al futuro, el otro día, pues bueno, el segundo tiempo que apretamos un poquito más apretamos en definitiva, yo creo que fue un partido muy equilibrado pero que desde luego el desgaste sabíamos que iba a ser importante y ahí yo creo que íbamos a ser un pelín superiores al contrario como sabías y se vio en el segundo tiempo pero bueno, son experiencias que te van ocurriendo, situaciones que se van dando y bueno, eso es bueno para luego saber cómo tenemos que responder en cada momento.